Buenas Buenas ¿Les gusta pasar frío ustedes, no? Habiendo una increíble fogata en el campamento Eh... Yo... Bueno Bueno, si es que estaban pasando frío, ¿no? Que no vi tampoco Eh... Fría hace, fría hace Ya, yo estaba dando vueltas buscando al cagallo Si... Y yo vigilando que no se la coma ningún lobo Que... Que esto es zona de lobos, al final Y ir soleos por aquí Bueno, lobos y... Y personas de colores curiosos Las gominolas Las gominolas Las gominolas Que me... La verdad es que me da más miedo las gominolas que los lobos ahora mismo Por... Por eso ellos tontos Creo que caerían en una manada de lobos Eh... Lo más probable Eh... Es que no le... No le entendí, fin Que... Que fijo que caerían a manos de los lobos antes que nosotros Ah, vale Sí, sí Bueno Vamos... Vamos tirando, pues Ahora si quieren el Mustang a lo mejor y sale a pasar en un momento también Es cuestión de darle vueltas, ¿sabes? Sí, a lo mejor lo que deberíamos aprovechar cuando podamos es movernos un poco Dejar que la hierba y el polvo se disipe, ¿sabes? Exactamente Hay que volver hasta allá Sí, sí, sí Donde... Donde salía el que era como una vaca Acá, sígueme Pero si quieres, eh... Voy apuntando todo también Yo estaré haciendo sin marcas por el mapa, no te preocupes Pero si quieres adelante Sí, sí, sí Ya me entiendes Bien 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 Sale aquí Sale aquí pero con la bruma Vale Salen dos, sale la vaca y sale uno con pelaje apigrado con cara blanca, muy bonito también Son Trotter Missouri los dos No pues salen más o menos un poquito después que el Mustang por lo de la bruma Ajá, correctamente, exacto Pero sale aquí, es un muy buen caballo, lo tuve un tiempo, lo tuve que vender para comprarme Ya pues poco a poco así el recopilar información me va a ayudar también Porque ahora me voy un poco Que usted anote, anote porque se lo olvida Va ¿Algún pedido tienes de algún caballo para ayudarte? Un turco hermano, da igual si dorado o rojo Yo te comenté donde salen, ¿te acuerdas? Eh, sí Espero que no le pase como al señor J, que vaya nadando en el agua Si pasa eso, saco el mazo y ya está, tampoco no es tanto problema ¿Sabe dónde es, Vía? Eh Uno se pega mucho el mapa y a veces no se escucha Sí Es que es la conceptación New Hanover o algo así Eh, ahí al... puede salir al... al oeste de Rancho Emerald o al sur del Rancho Emerald Independientemente de la bruma que salga en cualquiera de esos dos sitios, es un turcomano Que sea rojizo o dorado, ya es cuestión de suerte Que salga a pasar en un momento Como sea, son excelentes caballos ¿Logré venderle a usted el caballo a chilo? ¿El dorado? Se ha quedado con un muy buen caballo el viejo ese Da, sí, lo domé y se ha quedado con muchísima más resistencia, por así decir, que el que llevo yo ahora mismo Pero muchísimo Claro, por supuesto Ese es uno... y el rojizo Eh... Para mi parecer creo que es uno de los mejores caballos Da, el otro... Mamador también me lo ha dicho, que es el mejor caballo que hay El... el Chesnut, para mi parecer es uno de los mejores Pues si me lo encuentro y me sale rentable, quizás... Eh, intento quedármelo en un... O al menos tenerlo para futuro, para reproducirlo Eso es otro punto, eh... Claro... Eso sí, por supuesto A ver, que yo tengo una debilidad por los Fox Southern Missouri Si no... si no tuviera esa debilidad... Le juro que adelantaría con un turco humano Nah, un giro... Un giro... giro Es que casi te caes por un precipicio Sí... No, aparte... no sé qué le pasa últimamente Mi caballo se pone muy nervioso aquí Joder... vaya... vaya hostia Vamos a salir del... Sí, 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 sí Es que no... no tengo bruma ahora mismo yo Pero si ustedes tienen, salgamos Sí, de hecho todos tenemos bruma menos tú Eh... los que tengan bruma... Los que tengan bruma van a ir uno por uno Uno por uno, muchachos A ver... Los que tienen bruma pueden ir uno por uno No sé, entra primero uno Eh... si lo ve Bueno, hay que estar un poco cercano a esto también Si lo logra ver... Sí, de... Tratar de gritar, a ver si logramos escucharlo De... de hecho... Eh... escúchame, Adam Usted tiene binoculares, ¿no? De... si se pone... Sí, sí En la... Bueno, en cualquier sitio yo creo que lo vemos Lo ve usted, si... Se está yendo la bruma El tema es que yo no... no tengo... No... No tengo bruma, ¿sabes? Ah... hostia Puede que yo no lo vea Pues ahora mismo se acaba de ir la bruma No, cara, a lo que me refería era que... Yo qué sé, que si me acerco yo que no puedo, ¿sabes? Levanto los brazos Y tú como tienes binoculares Me ves con los brazos levantados Claro, también, también Porque gritar de poco serviría Es la bruma del... del... En el mapa, en tu mapa, ¿sabes? Sí Claro Es la bruma... La bruma en tu mapa, la bruma en tu mapa Esta no, esta... La única bruma que a mí me sale es arriba, 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 arriba Sí En efecto En Big Valley, en el camino que está al lado del lago, hay algo ¿Y por qué no lo has dicho? Pues... porque... me acabo de dar cuenta ahora y... y yo no trabajo de ello A ver, es que a mí los niños no me avisan ¿De nada? En el lago de... en el lago de... No Ah, bueno, pues... Bueno, ese que dice Henry, los niños a mí no me avisaron de ese Tengo... Bueno, pues a mí sí A mí me avisaron de otro, pero sé que es un caballo... A mí no es muy bueno A ver, a ver si de repente... Escúchame, Bia, a ver si te ha tocado la lotería y a mí me avisan de todo, espérate Ojalá ¿Cuál, Adam? Sí, va más o menos la zona Con que me digas el nombre, me sirve El que me han avisado a mí, que está pactando ahora mismo, es el... al norte de Rhodes ¿De Rhodes? Sí A ver ¿Ves, por ejemplo, ese no me lo han avisado a mí? A mí me han avisado el de Big Valley Me da a mí que... Cada uno tenemos avisos distintos Lo cual, eh, lo cual las cosas como son, mejor, porque así no nos robamos entre todos Claro, por supuesto A ver, nosotros en sí podemos trabajar en grupos, ¿sabes? No tenemos por qué hablar de robar O sea, a ver, cuando digo robar me refiero porque sale uno Claro, sale uno Claro, hay veces que sí salen al mismo tiempo Sí, hay veces que sí La última vez que fui con Bia salieron dos que quería Exactamente Hay veces que sí salen al... Pero lo más normal es que salga uno Pues voy a ir a darme una galopada rápida A ver si sale un Mustang o así Sí, sí, sí Anda, tú vuelve y va uno de nosotros y así Pues ya le digo Es que lo acabo de ver porque como estáis hablando de eso De si bruma, de no sé qué, de no sé cuánto Y digo, pues a ver yo, a ver si encuentro algo por ahí Claro, claro, hombre No sé si puedo copiar a la gente Pero al final creo que aprendí un poco a hacer el bailicito A ver, a ver Eso, claro Yo es que como... Dos movías anoche A la yegua Y muevelo a los lados, mira cómo se mueve Muevelo a los lados Uy, uy, uy A los lados es una belleza como se mueven Sí, sí, sí Bueno, creo que... Bueno, creo que ha tenido suerte, Bia De que ha tardado es porque lo está tomando Eso espero yo, que sea por eso Sí, a lo mejor sí Ay, 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 Dios Bueno, este caballo... Ya estoy harta hoy Me cago en la madre si que me parió ¿Por qué no apretó el po? Bia, hoy no es tu día, eh Primero un po, más luego que sí un lobo El caballo que tiene complejo de caerse Bia, ¿estás segura que no quieres que te lleve? Voy a ver si sale, voy a ver si sale Joder Bueno, a ver si sale todo bien vas a ser tú mi jefa Pero vale A ver Compartimos negocio 50-50 Yo le traigo a los clientes Me parece bien Y yo he hecho a los molestantes Eso Le contratamos a este buen hombre Que para nada vamos a trabajar en la misma empresa Quieras limpiar cuadras Limpié tantos en la nieve que flipas ¿Y Adam? Sí, no ha ido para ver si... De hecho... Uy, 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 uy Vamos a ver Vamos a ver No me gusta cuando empiezo así, eh Al final nos caemos, eh Pues aquí solo... ¿No? Vale, eh Fujia, para de ponerle celosos a los caballos Pues aquí solo hay una yegua Ah, pues que a Fujia le gusta ponerle celoso a todo el mundo Ah, joder, pensaba que ibas a decir otra cosa y me estaba dando miedo No, no Fujia de buscarle las cosquillas a todo el mundo Sí, es que tal cual ha empezado la frase No me estaba gustando, eh Claro, estar tan más tranquilo en plan Que estos días estaba nervioso, eh Da estar nervioso, o sea... No, estuvo... Pero, 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 pero Vamos a ver ¿Me ha venido? Ah... Bueno, pues ya ni modo, ya, ¿ya qué? Negativo Nada Bueno, podemos volver y... Bueno, ya sabe dónde está la ubicación igual Sí, claro, ya sabiéndolo Sí, ya siempre va a salir de ahí Bueno, en armadillo... ¿Qué? Opa, está entrenado, eso significa que está entrenado No, no, que se quiere montar a la Yego En armadillo... En bruma de armadillo Cuando los niños les avisen Eh... Sale... ¿Usted vieron el Mustang que tiene la señorita Smith? El, el marroncito con blanco Sí Bueno, él sale ahí Y también sale uno blanco con negro muy bonito Y bueno, son muy buenos ahora Bueno, volvamos Volvamos al pueblo un rato O... Inspeccionamos brumas Como quieras Pero es que mi única bruma que me sale es arriba del todo Y cuando fue, pues... Eh, sí Bueno, ahora tienes una jopeta Que no haya nada Pues a ver, tenéis avisos vosotros, ¿no? Por lo que... En Big Valley Podemos ir a mirar avisos A ver si hay algo Yo tengo uno por Big Valley Eh... ¿Quién tiene el más cercano? Ya por saber Yo... No Adam No, no No, no Yo tengo... ¿Qué? La bruma, bruma Sí, claro No, en... Al norte de Rose La única que me tengo Vale, pues yo en Big Valley Pues miramos por Big Valley Y a ver que se cuece por ahí Vamos a ver Pues darme un segundito Porque no sé exactamente la zona Por cierto... Bueno, no El de Adam es marrón Pero... Es en el... Adam, por si lo quieres marcar tú también Es... ¿Tú sabes las minas de Big Valley? ¿Sí? Pues en el camino de la izquierda Encima del lado Ok... ¿O vamos para allá? ¿O en One Healer o algo así? Esa es Por ahí O justo por ahí encima Vamos para allá Que seguimos Vamos Eso sí Si tenéis fusiles Preparadlo Porque es la zona de osos ¿Sabes? ¿Esta gente? Vale Porque es la zona de osos Sí, sí, sí Correcto Y no de los pequeños De los pardos Creo que... Creo que sí Creo recordar que sí Vale ¿Están ya por aquí? Sí Entonces sigamos A ver Yo creo que esto de salir a por caballo Sin caravana Está bien Porque hay veces que uno se le escapa Y se va al caballo ¿Sabes? Eh Un trabajo en equipo Un buen trabajo en equipo Es uno lo enlaza El otro se acerca El otro lo suelta Y se monta El otro mata a lobos El otro mata a lobos Y el otro cubre El otro cubre Y el otro le roba el caballo Y se va ¿Sabes? Da Uy, 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 uy Así como dijo Henry No, pero... No, pero... Pero a ver Si hay diferentes avisos Si vamos unos cuantos Podemos hacernos con más de uno Y por trabajo en equipo No partimos, ¿sabes? Bueno, claro Sabiendo más o menos Cómo funciona La bruma y La brumo, ¿sabes? Se puede hacer Así Eso está bueno Teniendo pedido, ¿sabes? De gente que nos haya pedido bastante Que nos haya pedido bastante Y yo Si quiero los ayudo Tranquilamente Pues estaría bien La verdad Porque Si, porque recuerden Que el comprador De caballos Este Nos paga Nos paga Lo mismo Así cual sea Pero da igual Vale, es Por este camino De la izquierda Que me puedes llevar un ratito Que tengo que pensar muy fuerte Si, 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 si A ver Vale Pues venga Sigamos No, 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 no ¡Suscríbete!